muy buenas a todos criptomaniacos soy si aquí punto y os doy la bienvenida una vez más a vuestro canal de juegos nft familia en esta ocasión os traigo un proyecto que tenemos que tener en el radar porque está en la rampa de salida esperando verificación de atomic lo tienen todo preparado y en cualquier momento despega pero tengo que hacer hincapié en que no tiene check es de wax y de momento es bastante arriesgado vale así que simplemente utilizar este vídeo como modo informativo como descubrimiento de un proyecto que quizá no conocéis y ya está vale dicho esto vamos con el vídeo esto lo puedo guardar para las tomas falsas gemland bueno vais a ver un poquito lo que dice la web y luego también el white paper y la beta que la podemos probar vale la podemos testear un poquito así que vamos para allá bueno pues por aquí tenemos la web vale bueno aquí no dice mucho mucho pero lo igual lo voy a lo voy a comentar bueno la historia no la vamos a saltar luego la veremos vale nos dice así resumiendo vale que hay diferentes cositas que es lo que creo que lo hace lo hace interesante vale uno son los héroes tenemos facciones de humanos elfos y enanos cada una minará un tipo de token luego tenemos herramientas vale hachas picos y arcos también cada uno minará un token el proyecto tiene siete tokens o sea al loro qué pasa con este proyecto antes de seguir cosas buenas y cosas malas una de las cosas malas es que no tiene check vale entonces por eso hay que ir con pies de plomo hay que tener especialmente cuidado y no recomiendo comprar absolutamente nada hasta que tenga por lo menos un check atomic se ha puesto las pilas se ha puesto bastante duro con el tema de la verificación así que les está costando más a los proyectos este en concreto ya tiene todo para salir tiene incluso una beta que si puedo la probaré porque no me ha estado dejando pero lo tiene todo listo para salir el problema que no quieren hacerlo hasta que le den el check ya han hecho una preventa hicieron sold out en unos minutos discos lo tienen a tope con 7500 miembros tiene bastante fomo pero no tiene check así que con piez de plomo os traigo la información para que estéis alerta para que lo tengáis a mano y tengáis el proyecto en el radar para cuando decidan salir porque esto va a ser de la noche a la mañana cuando le den el check saldrán y puede ser que se dispare y que sea una próxima gema igual que puede salir se puede ir a tomar por culo pero hay que tenerlo en el radar vale gente porque el proyecto de economía circular parecido a goldman tiene fomo tiene muy buena pinta está bastante bien hecho la economía está bastante bien montada entonces con cuidado pero teniéndolo ahí en la lista vale perdón vale la mecánica aquí tenemos una especie de croquis bastante bien montado donde nos explica un poquito que con los héroes podemos minar coins que es un tipo de token con esas coins podemos abrir slots las podemos usar para craftear dragones las podemos usar para minar gemas la gema es el token principal ahora lo veremos luego esos coins también podemos comprar territorios podemos comprar barcos mil millones de cosas vale es una economía circular brutal así que bueno ahora lo veremos en el roadmap o sea en el white paper perdón el roadmap como bien os digo lo tienen todo listo para salir en octubre finales de octubre tienen previsto sacar la venta de dragones y tierras esperando el check como bien os digo y en el q4 pues nuevas mecánicas lanzamiento de la móvil pero esto no nos interesa porque queda a tomar por culo de lejos así que vamos a ir directamente al white paper al white paper si lo tengo por aquí un segundo vale white paper lo encontramos aquí arriba lo que pasa que lo tengo que llevar a chrome porque aquí no me lo deja no me lo deja traducir y aquí sí vale bueno la historia y eso no lo vamos a saltar vale aquí lo que hay que hay siete tokens que es lo que os digo vale están las monedas de cada raza las monedas de cada herramienta y la moneda principal del juego que es la gema digamos la gema vale tendremos que tendremos que pillar un una raza vale en cuanto entremos ya nos lo pone aquí en la beta es que no me deja probarla del todo pero bueno aquí cuando entramos nos hace escoger una facción tengo un vídeo igual en youtube si no lo pondré en vídeo y ya está vale nos hará escoger una facción y nos hará escoger una herramienta entonces con eso ya decidirá que toques vamos a minar y necesitaremos pasar por alcohol para comprar los otros así que circular venga veña vamos a seguir con el white paper en alimentos oro y madera la moneda humana de nana diélfica y las gemas vale cada recurso pues es extraído por cualquier facción pero para extraerlo necesitas una herramienta y un héroe capacitado en la procesión profesión adecuada perdón podéis tener por ejemplo una facción humana que mina que minará moneda humana y luego podréis extraer oro comida o madera independientemente de la facción con la herramienta que escoja y podéis tener un humano con un pico que mine de madera y podéis tener un elfo con un pico que mine madera vale entonces tendréis el token del elfo y el token de la madera el la madera vale luego tenemos las gemas se van a ganar esas se van a extraer sí con los dragones vale aún no tenemos así que de momento nada y como comisiones por hacer apuestas la moneda humana se posee como todas las demás por tener barcos territorios o apuestas vale y se usa para extraer monedas élficas y enanas la enana se va a usar para extraer monedas humanas y élficas y las élficas pues para extraer humanas perdón monedas de enanos y gemas vale en lo que os digo economía circular vale el oro se extrae con el pico el alimento con él a pues mira antes os he dicho madera perdón el oro con el pico y alimento con el hacha vale o sea fácil aquí tenemos los héroes y esto es lo importante vale gente los héroes pueden minar cada hora o para los que no tengamos tanto tiempo como yo los podemos enviar a minar una vez al día y podemos enviarlos a minar una vez al día con un riesgo el riesgo es cuando tú mandas un héroe a minar te cobran lo que cuesta enviarlo a minar vale qué pasa que en el envío por día te va a cobrar lo que cuesta enviarlo a minar y cuando vuelva obtienes las recompensas en el envío con riesgo te van a cobrar enviarlos a minar y puede volver sin nada o bien puede volver con una cantidad de profit mucho más elevado que al que se obtiene minando cada hora imaginaos vale o sea yo creo que le voy a tirar a esa porque yo a mí el riesgo me mola y una vez al día me parece perfecto luego tenemos profesiones como bien os digo el minero el leñador y el cazador aquí en la beta no sé si se me llega a ver creo que es lo único que se me ve de la beta que podemos pillar si las profesiones se ven tipo así vale y la herramienta así es que aquí me aparecían lo demás y lo he mandado al juego y me ha desaparecido vale entonces mientras lo arreglo y tal igual os enseño este vídeo introductorio de un minuto y medio creo que si ahora lo enseñaré vale bueno luego los instrumentos como bien os he dicho pues cada herramienta minará un token los dragones aún han hecho no han hecho preventa se están esperando como bien os digo al check y bueno con esto pues se usará cada vez que los héroes sean enviados a extraer monedas el token de gema fichas de gemas las gemas es el token principal es el como el más importante y es el que se obtiene con los dragones que se puede obtener de muchas otras maneras pero bueno luego tenemos los barcos tres tipos de barcos bueno chicos es que están enrevesado que si os lo comento todo voy a liar pero vosotros tenéis que quedar en que tiene infinidad de recursos para extraer tokens tanto héroes como profesiones como instrumentos como barcos como tierras modificadores islas hay un montón de cosas pero no os agobiéis porque en el momento en que salga haré otro vídeo explicándolo todo con más detalle vosotros sólo os tenéis que quedar con que tiene infinidad de cosas que tiene una economía circular brutal vale y que el juego tiene fomo y aunque no tenga check están esperando al check para salir con todo así que hay que tenerlo como bien os digo en el radar vale vamos a dejarlo por ahí vamos a ver el vídeo sin sonido por si acaso de lo que es la beta de cómo se ve vale de cómo se me vería a mí que tengo problemas con la con la wallet de ancho y y no no me funciona bien vale pero bueno el juego sería tal que así tenemos esto de aquí nos mandamos en los nfts de la wallet al juego firmando una transacción vale lo normal una vez está en el juego aquí te os saldrían más cosas como bien os he enseñado yo vale que es lo que os digo que os saldrían las profesiones y la herramienta entonces lo mandamos todo al juego y nos vamos a la minería aquí tenemos la minería que es lo mismo que yo sí puedo ver aquí si cierro me voy aquí a la minería vale aquí pues es fácil simplemente añadiríamos el héroe bueno ahora lo veremos aquí añadimos el héroe ahí que nos explica vale aquí nos explica lo que minamos con ese héroe y ese pico y tal vale nos lo pondrá aquí y las horas que faltan para que regrese que aquí no sé por qué lo han puesto pixelado no tiene no tiene sentido pero bueno lo envías a minar y aquí tenemos el tiempo vale cuando ese contador llega a cero le damos a ready y obtenemos el token fácil vale o sea parece muy complicado white paper realmente es muy sencillo vale y aquí no nos lo explica pero supongo que lo de la herramienta será lo mismo tendremos por aquí algún slot que ahora mismo no lo veo pero igual es este vale añadimos si aquí en la profesión y el pico y aquí a lo mejor nos dice pues tenéis un humano con un pico y la profesión de pico pues te van a dar x oro y x moneda de tu de tu rareza de tu raza de humano vale entonces pues eso lo ponemos a minar cuando llega el contador a cero reclamamos y ya está nos vamos a alcor vendemos los otros tokens nuestros tokens compramos los demás goldman el que hasta en goldman sabe cómo es sino también es tipo farmers para el que no lo sepa y si no pues esos chicos economía circular vale muy sencillito lo dicho los puntos importantes mucho cuidado porque no tiene check no me gustaría que compraréis nada y menos a raíz de este vídeo vale al menos hasta que tengan check tiene mucho fomo el proyecto promete mucho porque está muy bien montado la economía está al dedillo o sea está está bastante 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 bien y eso esperará que salga que saldrá de un día para otro lo tienen todo previsto para salir cuando les dé el check como bien os digo no es el típico proyecto que tenga un roadmap de fecha prevista mes y medio o dos meses no en cuanto le den el check salen entonces obviamente yo estaré ahí para en cuanto les den el check sacar vídeo informaros por discord para que seamos como siempre o casi siempre de los primeros vale peña dicho esto no tengo mucho más que comentaros así que bueno si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo chao chau